Hola chicos y chicas, bienvenido a la casa en Norki, casa llena de maldad y de debileza y donde caben todos y de todos, pero no olvidéis, vileza friki. Que nada, bueno que os voy a contar, pues que llevo un par de días viendo la serie Halo, serie nueva que ha salido en Paramount Plus, que Paramount Plus todavía no tenemos en España, pero al final os contaremos cómo se puede ver y nada, que lo he dicho, Javi, que dentro vídeo. ¿De qué va Halo? Pues Halo está basado en un videojuego, en un videojuego tan conocido de Microsoft, que se llama Halo, y es una franquicia y bueno, la historia principal se centra en un conflicto de interés entre los humanos y el Covenant. El Covenant es una unión de alienígenas que están guiados por unos profetas obsesionados con una antigua especie conocida como los Face Runners. La serie está basada o inspirada en el videojuego, que es lo que estamos viendo aquí en la imagen, que es la película del videojuego. Todos los inicios del videojuego lo han unido, han hecho una película que son casi 10 horas y podéis verlo y os podéis enterar de qué va la serie. Es muy recomendable de verlo antes, si no sois jugones de Halo como yo, que yo no he jugado a ese juego, os podéis enterar de qué va toda la historia. En la serie vemos como un grupo de Spartan, que son unos soldados modificados para ser más eficaces, encuentran una reliquia en un planeta lejano y uno de estos de Spartan, el jefe maestro, que es el protagonista de casi todos los videojuegos de Halo, al tocar la reliquia siente cosas que le recuerdan a su vida pasada. Y además, el jefe maestro se encuentra en un conflicto por proteger esta reliquia del USMC, que es el ejército humano que él defiende. Y a éste lo buscan hasta su captura, hasta que no encuentran al jefe maestro, vamos por el segundo capítulo, pues no paran, no os desveló nada, por si queréis ver la serie, pero la serie está muy bien. La serie está basada en el popular videojuego Halo de Microsoft y está producida por el mismísimo Steven Spielberg. ¿Qué vamos a decir de Steven Spielberg? Tiburón, E.T., La lista de Schindler, Salvador Ryan, Jurassic Park, que sé, la lista es infinita. Puedo seguir diciendo títulos de película, es uno de los mayores creadores de cine del mundo y todo lo que hace lo convierte en oro. Y si está esta persona detrás, pues, ¿qué vamos a decir? Y nada, la dirección de guión es de Steve Cain y Kyle Keillen, que son los creadores de la historia, además de Otto Bradford, Jonathan Leifman, Joel Rayne y Jessica Lowry. No tienen, he estado investigando sobre estos directores y no tienen un gran historial, si queréis poder verlo en Film Affinity, que tenéis la ficha de la película, podéis ver lo que han hecho, pero han hecho básicamente capítulos de algunas series y demás. Y nada, la música es de Sin Caleri y la fotografía es de Carl Walter, Lieben Lauf, Eric Kress y Ed Will. La fotografía está muy, 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 muy bien hecha. Se asemeja muchísimo al videojuego, pero a mí me recuerda muchísimo a series como este, Galáctica. Tiene su toque cutrecillo, pero lo que son las imágenes que se impidan en el videojuego son espectaculares. De hecho, hay algunos planos que son en primera persona, como si estuvieras en el videojuego, y se ve en la pantalla, en el bordecito de la pantalla, los indicadores y, bueno, está fantástico. Y nada, del reparto destaco a Pablo Schreifer, que hace jefe maestro, y que yo recuerdo por ley y orden de unidad de víctimas criminales, que hizo un personaje durante siete o ocho capítulos, en el que a la protagonista de la, o sea, la jefa de esta unidad, la viola, la tiene durante un tiempo secuestrada, acaba un juicio, y bueno, hizo un personaje odioso, a más no poder, y bueno, a mí, cuando yo vi quién era el protagonista, me quedé alucinado, ya vi que iba por buen camino, porque este es un actorazo, un actor canadiense, y bueno, tiene muchísima experiencia, y a mí me ha gustado muchísimo. Lo único que desentona un poquito, que es, como está ambientada en Halo, está lo que están contando, se supone que el jefe maestro tiene que ser joven, aquí se ve con un aspecto de madurito, madurito resultó en unos 40 o 45 años, y te descoloca un poquito, pero bueno, el actor es un actorazo y me encanta. Y luego, destaco también a Natasha Magelone, o Magelone, sí, eso. Así que con los idiomas no tengo don de lengua, que la podemos recordar por la serie California Keaton. Y bueno, ¿qué me ha parecido la serie? La serie, pues a mí me recuerda mucho a Starship Troopers, que no soy un gran fan de esa película, pero sí los trajes de los soldados de la USMC, recuerdan a los soldados de Starship Troopers, a Batestal Galactica, porque la trama de Batestal Galactica, que ahora os contaré un poquito, es muy parecida a la trama de lo que es en la serie, Alien 2, porque de hecho usan muchísimas armas que son actuales, y se supone que estamos en el 2260, por ahí, y son armas modernas actuales, y luego hay los, o sea, lo que es la parte de los soldados de la USMC, recuerda mucho a los marines coloniales, y bueno, mola, o sea, ver cosas que te recuerdan mucho. Hay unos aliens que son de los malos, de Covenant, que se parecen a Foddy y a Vid, que son los locutores de la carrera de vaina, del episodio 1, y también se ven toques a Dune, porque los trajes de los oficiales que aparecen se parecen mucho a los de Dune. Me gusta también que se ven, hay un traje de uno de los aliens que se parece también mucho a uno de los personajes de Dune, y bueno, tiene muchísimos toques de ciencia visión, de por aquí, de por allí, y bueno, recordad que está Amblin detrás de esta productora, y Amblin es una gran productora que tiene muchísimos recursos, y bueno, mola muchísimo ver todo esto. ¿Por qué digo que se me recuerda muchísimo a Battlestar Galáctica? Pues me recuerda a la trama mucho a Battlestar Galáctica, porque el tema de la religión, el tema de la colonia, de la unión de las colonias, que son las 12 colonias que se unen en Battlestar Galáctica, la vemos aquí unidas con los aliens. El tema del jefe maestro, que se escapa, que va a un sitio con la reliquia para que le expliquen y demás, me recuerda mucho a la trama de Starbuck, desaparece, la están buscando durante todas las primeras temporadas de Battlestar Galáctica, estamos hablando de la serie 2005. Y luego el tema de cómo están hechas las naves, cómo están hechos los planetas, parece que han usado las mismas tramas y los mismos planetas y personajes, y los han cogido y los han metido en la historia de Halo, porque no sigue el juego, no sigue la historia del videojuego. El videojuego de lo que trata es de localizar en Halo esta reliquia que encuentran, parece ser que les enseña una serie de planos y demás, pero no sabemos si van a buscar Halo, porque aquí parece ser que lo que van a contarnos es la guerra que hay entre el USMC contra el Comenard. Y bueno, a mí me recuerda muchísimo tanto la manera de rodarlo, la manera que está todos los decorados hechos, me recuerda muchísimo a Battlestar Galáctica, y si sois fan de la serie Battlestar Galáctica, os recomiendo que veáis esta serie porque está te la he visto. Y nada, poco más os puedo contar, que animaros a que la veáis, que sí, unas recomendaciones finales de que Paramount Plus no se puede ver en España, para poder ver Paramount Plus tienes que recurrir a usar un VPN para poder verla legalmente, y te tienes que meter en, darte de alta en Paramount Plus, que son 5€ al mes, y así pagas para poder verla. Hay otros métodos, yo no conozco ninguno. Yo no os voy a recomendar nada que no sea legal, pero bueno, hay otros métodos por ahí que podéis recurrir a Primo Americano, cositas de esas. Y nada chicos, un saludo, recordad suscribiros, comentar el vídeo si estáis viendo la serie y que os ha parecido los dos primeros capítulos, y nada, y como siempre os deseo mucha salud y friquismo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!